Con este vídeo tenés la oportunidad de practicar disociación pivot y algo más, todo en un espacio reducido. Tres ejercicios de medio giro para nivel intermedio. ¡Seguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy te propongo que practiques conmigo un medio giro, tanto para la izquierda como para la derecha. Será una clase más bien corta, pero no por ello menor, porque vamos a recorrer el medio giro paso a paso para dominarlo por completo. Pero antes de seguir adelante con esta introducción, te cuento, como lo hice en el vídeo anterior, que si los subtítulos no te dejaran ver los ejercicios, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la parte superior derecha de tu teléfono móvil. Aunque estoy seguro que podrás seguir los ejemplos fácilmente. También te recuerdo que podés elegir qué camino querés seguir en este vídeo. Si elegís saltearte esta introducción, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si querés acompañarme un minuto o menos, te explico de qué tratará esta clase. Y el tema es que, aunque vamos a ver uno de los tantos medios giros que hay en el baile de tango, hablar de medio giro significa esencialmente hablar de pivot. Que me eximo de explicar aquí, porque ya te lo conté en el vídeo cómo practicar el pivot y porque se supone que siendo nivel intermedio ya deberías saber qué significa. Pero tan importante como saber que haremos uso del pivot, también es entender que el espíritu del medio giro se basa en cambiar de dirección dentro de un espacio reducido. Lo cual quiere decir que haremos uso de los 180 grados sin avanzar ni retroceder, sino dibujándolo dentro de nuestra área imaginaria que es nuestro espacio personal. Si quisieras aportarme algún dato al respecto, déjamelo en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga, suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que en este vídeo veremos paso a paso tres ejercicios fáciles y rápidos de medio giro para que los domines gradualmente y alcances el objetivo. Veremos el movimiento tanto para el lado izquierdo como para el derecho y con diferentes posibilidades. Pero no quiero extenderme más en esta introducción, así que si estás preparado, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Medio giro base. En esta primera parte veremos la base de este modelo de medio giro que te propongo. Será una práctica que realizaremos con pie izquierdo y derecho y que revisaremos punto por punto. Entremos a la clase. Comencemos con los pies juntos, el abdominal contraído, el pecho arriba y en posición de abrazo. Extendamos la pierna con la punta del pie rotada hacia la izquierda. Adelantemos el torso mientras lo rotamos en esa misma dirección, ubicando el peso sobre el metatarso y pivot con pie juntos. Probemos nuevamente. Siempre en posición de abrazo, extendamos la pierna izquierda con el pie rotado hacia la izquierda y rotemos el torso hacia la misma dirección mientras ubicamos todo el peso sobre el metatarso del pie de base. Pivot con pie juntos y procuremos recobrar nuestra postura apenas terminamos de pivotar. Ahora con pie derecho. Extendamos la pierna y vayamos aterrizando suavemente mientras rotamos el torso hacia la derecha. Nuestra capacidad de torsión será fundamental para llevar adelante este ejercicio. Nuevamente extendamos la pierna, torsión hacia la derecha y pivote con pie juntos. Observemos que al momento de pivotar las rodillas se encuentran relajadas pero no flexionadas, de tal modo que podamos controlar nuestro equilibrio durante el medio giro. vayamos practicándolo gradualmente sin palabras y con música de El Cachivache. ¡Suscríbete al canal! 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 Ejercicio 2 Medio giro con enrosque adelante en esta segunda parte veremos el medio giro con un sencillo enrosque adelante que acompañaremos en primera instancia con pies juntos y luego con un cruce atrás. Entremos a la clase. En posición de abrazo extendamos la pierna izquierda con el pie rotado hacia la izquierda. Pivot con enrosque adelante y pies juntos. Así también extendamos la pierna derecha, enrosque adelante y pies juntos. Veámoslo con más detalles. Tras pivotar cambiamos el peso, extendemos el pie derecho y utilizamos el impulso del pivot para enroscar. Juntamos los pies nuevamente y repetimos el ejercicio. Camino, pivot, pies juntos. Camino, enrosque, pies juntos. Dominado este movimiento veamos otra opción. Extendamos la pierna izquierda como ya hemos visto y realicemos el enrosque adelante. Luego dibujemos un círculo con el pie derecho que cruza detrás del pie izquierdo y cambiemos de peso. Lo mismo con el otro pie. Recordemos que al rotar el torso este mueve la cadera y este las piernas y los pies. Volvamos a verlo con más detalle. Tras enroscar como al cruzar atrás mantengamos las rodillas en contacto. Procuremos que el torso impulse el resto del cuerpo para el efecto de enrosque. En todo momento aseguremos el equilibrio del cuerpo, preferentemente con pies juntos. Y luego retomemos. Pie derecho, enrosque adelante y cruce atrás con rodillas en contacto. Camino, pivot con enrosque adelante y cruce atrás. Continuemos nuestra práctica con diferentes velocidades, sin palabras y con música cedida gentilmente por el cachivache. Ejercicio 3. Medio giro con enrosque atrás. En esta última parte veremos medio giro con enrosque atrás al que le agregaremos un doble pivot y acompañaremos con un cruce atrás para el cambio de pie. Entremos a la clase. Comencemos en posición de abrazo y reuniendo todos los elementos que hemos visto ahora realicemos el pivot con un enrosque atrás y un cruce atrás de tal modo que podamos explorar alternativas con nuestra pierna libre. Camino, pivote con enrosque atrás y cruce atrás. Camino, pivote con enrosque atrás y cruce atrás. Nuestra capacidad de disociación será fundamental para alcanzar el objetivo de esta práctica. Para terminar juntemos los pies. Veamos ahora el ejercicio de perfil con el fin de que pueda apreciarse la postura. Al momento de pivotar intentemos mantener el taco lo más cercano al piso si bien realizamos cada pivot sobre el metatarso. Así también al cruzar atrás apoyemos el dedo gordo del pie de modo que el pie no nos quede torcido. En ningún momento bajemos la cabeza para espiar nuestros pasos y al momento de pivotar de ser posible exhalemos para volvernos más livianos. Practiquemos ahora con doble pivot sin palabras y con música de El Cachivache y con música de El Cachivache. Como pudimos ver siendo un medio giro cuidemos de nuestra postura y también ya que estoy en función de pedir imaginemos que lo realizamos abrazados de tal modo que podamos controlar el movimiento corporal. Y te agrego un dato más. Pero antes si quieres compartir información sobre este medio giro milonguero déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Aunque dos medios giros nos permitan girar 360 grados y recuperar nuestra línea de baile debemos saber reconocer que siguen siendo dos medios giros y no un giro completo. Distinguir cada elemento con que trabajamos en el tango es lo que nos dará la posibilidad el día de mañana de entender por qué dar un paso con un pie no es lo mismo que darlo con el otro pie. Así como distinguimos un abrazo de otro aunque nos abracen todas las personas con que bailamos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.